Tiene autobuses para ejercer. O sea, que esa ruta que tiene aquí del boulevard, el Tecnológico Garzada Tecnológico, nosotros no nos podemos meter porque ciertamente la tiene concesionada ella. Si nosotros nos vinieramos y nos metieramos por ahí, pues le estamos invadiando una ruta y no lo hemos hecho, ni le hemos solicitado porque queremos respeto hacia las empresas. Hijo, si no se les atiende, entonces ustedes van a hacer lo mismo. Pues vamos a hacer lo mismo. Si en realidad vamos a tener que invadir otra ruta, pero pues no se vale. Yo creo que aquí tiene que caber la cordura, el gobierno tiene que entender. Ya nosotros notificamos a Oaxaca, la alianza a nivel estado, ya tenemos un documento que vamos a entregar al rato, por ahí les hacemos copy a tres para que vean que lo único que queremos es que haya respeto. Y si esta empresa se hubiera sentado con las otras tres que estamos acá, que lo sentimos compañeras de nosotros allá y no se vale que nos dé una patada por debajo de la mesa. Si ya nos hubiera dicho, ¿sabes qué me voy a meter? Oye, pues a ver, vamos a ver la forma o metemos también nosotros, porque en eso quedamos. Cuando iniciamos allá, cada empresa traíamos un carro. Aumentó el pasaje, cada empresa metimos dos.